En estos momentos vamos a mostrar este video que se ha viralizado en las redes sociales de esta situación que ha ocurrido en la capital de la república en Tegucigalpa en donde el ciudadano grabaron el momento cuando esta fémina baja de su vehículo y lo que más poderosamente llama la atención es que con un arma en sus manos a decirle y a gritarle no se sabe qué cosas a este limpia vidrios que se ubica allí en el sector del boulevard morazán pues viene a trasciende también información verdad la gente está opinando verdad que están indignados porque ella porque se baja con un arma porque ataca a una persona humilde pero por otro lado también se informa que en las redes sociales supuestamente el limpia vidrios se acercó al vehículo la hija de ella bajó el vidrio y le dijo que no cuando ella le dice que no aparentemente él le lanzó el agua a la muchacha la hija de la conductora se supone y eso provocó pues la ira de la madre verdad una situación que ha provocado varios comentarios en las redes sociales y ella de nombre Marisol Mejía ya ha trascendido su nombre porque inmediatamente las personas la han buscado en redes sociales hasta ha buscado ahí el registro del instituto de la propiedad para conocer todos sus datos pero ella ha dado a conocer medios de comunicación como el diario la prensa que en ningún momento levanté mi arma mujer que discutió con limpia vidrios es lo que da a conocer dice que en ningún momento yo levanto mi arma y le apunto al señor después le reclamo con palabras explicó Marisol Mejía la mujer que se bajó de una camioneta prado con una pistola en la mano para reclamarle a un limpiador de vidrios en un semáforo del bulevar morazán de Tegucigalpa Marisol argumentó que ella se bajó con el arma en la mano porque se sintió vulnerable ya que el joven limpiador de vidrios ya la había insultado y agredido me sentí amenazada nos dijo un montón de cosas horribles más temprano nos tiró agua en la cara denunció dijo que ella se bajó a reclamarle porque ya eran dos veces en el día que le había agredido yo iba con una mujer en el vehículo casi nos quiebra el vidrio dijo ella aún en medio de comunicación nacional así que una situación bastante viral verdad en las redes sociales y ahí está ya las reacciones de ella pero que ha dicho el secretario de seguridad gustavo sánchez velásquez luego de que se viralizará este vídeo pues él ha posteado en su cuenta de x lo siguiente equipos de búsqueda de la arroba policía honduras activados es lo que ha dicho el secretario de seguridad no creo que sea necesario ya ella ha salido pues a dar declaraciones a medios de comunicación mientras tanto la página oficial del 911 de honduras publicó imágenes donde se capta el vehículo en el que ella se transportaba y dice lo siguiente desde el 911 damos seguimiento al vehículo donde se transportaba una fémina que en el semáforo del bulevar morazán amenazó con arma de fuego a un joven así que ahora serán las autoridades quienes investiguen qué es lo que realmente pasó lo que sí es que la población anda bien llena de ira últimamente se han visto unos casos bastante fuertes porque es peligroso verdad que ella se haya bajado con un arma la ira el enojo pudo haber hecho que cometiera algo de lo que después se puede lamentar o que el joven hubiera reaccionado de otra forma y también ella hubiera salido lastimada así que este es el vídeo que se ha viralizado en las redes en las últimas horas y se lo presentamos aquí en telón telenoticias a través de telesebre internacional qué piensa usted de esto déjenos sus comentarios aquí en la plataforma de redes sociales